¡Ay! ¡Señora! 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 ¡Ayúdeme! 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 ¡Venga! 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 ¡Niña! ¿Cómo así? ¡Shh! ¡Oiga! ¿Esa mujer qué o qué? ¡Señora! ¡Este imbécil! ¿Y no ves por dónde camina o qué? ¡Ay, perpucha! ¡Mi amor! ¡Qué picado! ¿Y viste? ¡Viene! ¡Shh! ¡Ayúdeme! ¡Miró que voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosita tan linda! ¡Dios! ¡Mi osita tan hermosa! ¿Esto qué es? ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué? Si estás leyendo esto es porque no me queda mucho tiempo. Por favor, huye con el bebé antes que él te encuentre. ¿Y quién es él? Yo correré para que él me siga y esto acabe. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo en qué lío me metí, Señor Jesús! ¿Yo qué hago? ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo que yo te voy a cuidar! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso puede funcionar! ¡Esta está estúpida! ¡Va a pagar muy cara esta traición! ¡Aquí está! ¿Cómo puedes ser tan perfecto, mi amor? ¿Sabes cuánto le he rogado a Dios poder tener un hijo? Y no he podido, pero mira, me llegaste tú del cielo, mi vida. ¡Es tan perfecto! ¡Es tan precioso! ¡Ay, Dios! Gracias, gracias. Pásenme ese bebé. Pásenme ese bebé. Pásenme ese bebé. Pásenme ese bebé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el bebé? ¡Dígame! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo estás? No, no, no. Me preocupa mucho el caso del niño perdido últimamente. Es que... Es terrible. Sí, hermano. La verdad es lamentable que sucedan esas cosas. Pues, la verdad, yo lo único que deseo es que ese bebé vuelva con los brazos de su madre. Pero también hay que dejar todas las manos de las autoridades y de los investigadores. Y ojalá que aparezca pronto porque, imagínate, para la familia, la preocupación... Eso es muy terrible. Eh, eh... Buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpen. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Muy bien usted? Bien, gracias. Qué pena entrometerme en sus asuntos. Yo sé que son personas muy ocupadas, ¿verdad? Pero es que los escuché hablar de un... ¿Tienes bebé de un niño? Sí, sí, así es. Señora, tenga, por favor, mucho cuidado cuando usted vaya por ahí con su bebé. Si tiene niños, ¿por qué los maleantes están por ahí secuestrando a los bebés, los niños? Tenga muchísimo cuidado. Le recomendamos mucha precaución. Claramente tengo, como lo puede notar, un bebé, ¿cierto? Y... Pero... Pues no saben más o menos cómo son. Es que... A ver, como ustedes entenderán, yo salgo sola, ¿cierto? Y pues me preocupa un poco ir por ahí, que me tope con unas personas así. Entonces me gustaría saber, de pronto, si tienen alguna descripción de ellos. No sé, una foto, de pronto un volante o algo que... Porque los va a identificar. Bueno, claro que sí. En este momento no tenemos la imagen de los dos delincuentes, pero le voy a dar las características porque es muy importante, ya que usted me dice que anda sola, para que los tenga como en cuenta. Es una pareja. El hombre no es muy alto, es delgado, tiene barba, él tiene cabello largo, se hace como un moñito. Y la mujer, de hecho, es similar a su físico. Ella es blanca, tiene el mismo color de cabello, usa gorra. Siempre me tiene con gorra, se viste así, con camisas, muy sport. Y bueno, no es muy alta tampoco. Ay, Dios mío, ¿y ahora yo qué? ¿Será que ese niño que los policías están buscando... Ay, ¿será el mismo que yo tengo al que...? Ay, no. No, 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 yo no creo, pero... ¿Qué tal que sí...? Señorita, perdón. ¿Está bien? Ay, ¿qué me decías? Perdón, perdón, es que quemé. Me fui por un rato. Sí, le estaba dando las características de los maleantes. La descripción de ellos. Mire, señora Getty, yo le tengo que contar algo que no le he dicho hasta el momento. Lo que pasa es que... ¿Que usted hizo qué? ¿Que usted hizo qué? ¿Usted sabía cuántos billetes nos iban a dar por ese mocoso? Vea, yo a usted lo he apoyado en todo, pero es que soy llenado de algo muy malo. Y eso era un bebé inocente. ¿Yo cómo le iba a apoyar en eso? A ese muchachito le van a dar una buena vida. ¿Y usted y yo qué? Como siempre comiendo... comiendo basura. No, Luis, pero es que las cosas no son así. Él era un niño inocente. Vea, usted y yo quedamos en algo. Yo le dije que si no era billete, era sangre. Se lo dije, ¿sí o no? Se lo dije. Entonces, aténgase a las consecuencias. Atengo bien, asgraciado. Muy bonito, ¿no? Pasó. Múltiples delitos. Acompáñenme. Tiene esto guardado de silencio. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Se creyó que se escapó? ¿Qué? No, no, no. Señora, gente. Regálame un momento con ella, ¿sí? Pero bueno, rápido. ¿Usted por qué hizo eso? ¿Usted no se da cuenta que mujeres como yo no podemos tener hijos? Y lo que usted acaba de hacer es jugar con mi vida. ¿No se da cuenta de eso? Ay, ¿sabe qué, cucha? No venga a quedarme sermones. Que yo llamaba a ir a la cárcel a pagar lo que hice. Usted no es mi mamá. Y vea, le voy a decir una cosa. Menos mal, porque esa cucha sí que la odio porque fue una de las que me abandonó en la vida. Cállese más bien y no se metan en lo que no le importa. Mire, maldita y no. Bécil, a mí me da igual. ¿Qué le pasa, estupida? ¡A mí me da igual lo que le pasó con usted! ¡Pues a mí me da igual a usted! ¡Deme hablar! ¡Cállese! A mí me da igual lo que le pasó con su mamá. Me da igual su vida. Pero no entiendo cómo puede haber personas tan poca cosa como usted, que se aprovechan de lo que yo estoy sintiendo. Y que se aprovechan de una mamá que puede estar en estos momentos desesperada buscando un bebé. ¿Sí, sabe qué? Para que se pudra en la cárcel y no salga nunca. ¿Me entendió? ¡Nunca! ¡Desgraciada! ¡Camine! ¡Cállese, escucha! ¡Camine, camine! ¡Señora! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo, señora! Lo siento mucho, lo siento, lo siento. Las decisiones más difíciles en el corazón son las que traen tranquilidad al alma. Y esas son acciones que alguna vez unos buenos padres sembraron en un niño. No abandones, no maltrates, ni dañes de ninguna manera a un ser inocente. Porque ellos son nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!